Mi mujer es fan tuya, mándale 500 euros, que me los mandes ya a mí, si es mi fan, no te jode. La gente está fatal. Eres encantadora. Es que creen que viene de la cebolla, lo digo, que hay que formarles. Porque trae la bolsa de tu hija. ¿A qué se debía eso? Porque la niña se hizo caca. Del sufrimiento que tuvo, que ella quería salir, y de mi útero rígido, no la dejaba. Y encima, los doctores no me ayudaban con nada, porque me decían que no estaba de parto. A mí me estuvieron sufriendo. Y la niña sufrió. Noemi, Noemi, por favor. Para. Entonces, uy, me he despeinado todo. Entonces la niña sufrió. Y llegó un momento que ya ellos me pincharon la bolsa, y salió sucia, porque echó el mecón, que es la primera caca del bebé. Y eso es súper peligroso, que lo, que lo, que lo, que lo, si lo tragara, si lo hubiese tragado la niña, podría haber, ha habido muchísimas complicaciones. Entonces me la sacaron, y corriéndola tuvieron que aspirar la boca, la nariz, todo, porque era peligroso. Lipo no, estás divina. ¿Cómo está la Loli? Sí, está mejor. El bebé.